Ay, Godzilla, ex-Kong de New Empire, una película que está dando bastante de que hablar, generando buenas sensaciones en el público, aunque los críticos la califican de mediocre. Pero en este vídeo no estamos para hablar de lo tan buena o mala que es Godzilla, ex-Kong, y es que como cada nueva entrega del MonsterVerse, se nos responden preguntas acerca de este universo, pero se crean otras nuevas, vamos a hablar de un extraño titán, el cual más o menos aparece en Godzilla, ex-Kong, siendo un ser colosal e inmenso, puede que el más grande del MonsterVerse hasta la fecha. Por eso vamos a intentar averiguar qué es, cuál es su tamaño y qué le ocurrió. Así que ya sabes, para saber esto y más te invito a que te quedes. Pero bueno, sin más preámbulos y rodeos, poneos cómodos, coged una bolsa de palomitas y disfrutad de este vídeo sobre el titán colosal de Godzilla, ex-Kong de New Empire. Solo vemos a este titán en una escena. Y como dije antes, más o menos, porque bueno, solo aparece su esqueleto, lo que nos indica que murió hace mucho tiempo. Ahora sus huesos forman un puente en la Tierra Hueca, el cual conduce hasta el Reino de los Simios, por eso Kong y Zuko lo cruzan. Que por cierto, ¿no os recuerda el puente de dinosaurio de Ice Age 3? Como sabemos, Kong mide poco más de 100 metros, siendo bastante más pequeño que el esqueleto, el cual deberá medir, agarraos fuerte, más de 3 kilómetros de longitud. Así es, una criatura de más de 3 kilómetros de largo. Lo cual es una completa brutalidad y lo convierte en el titán más grande del MonsterVerse, además con una diferencia abismal. ¿Pero de qué murió este titán? Dudo que algo lo matase. Tendría que haber sido un ser del mismo tamaño o incluso más grande. Vaya, dudo que algo provocase su muerte. De seguro murió por vejez o por otras causas naturales, quedando su cuerpo en un lugar remoto de la Tierra Hueca. ¿Os acordáis el esqueleto de las Filipinas visto en Godzilla del 2014? Algunos pensaréis que es otro ejemplar de la misma especie que el esqueleto de la Tierra Hueca. Lo cual no es el caso, ya que el titán de las Filipinas era Dagon, un ejemplar de la especie de Godzilla. Por ello, sus huesos no coinciden con los de la Tierra Hueca. Pero pasemos a la pregunta más importante. ¿Qué es este titán? Como sabemos, hay titanes que son seres que forman parte de la mitología y la criptozoología. Veas el Leviatán o el Mokelebembe. Muchos creen que el esqueleto de la Tierra Hueca pertenecía a una serpiente gigante. Lo que les hace pensar en Jormungandr, la gran serpiente de la mitología nórdica. La cual dudo que lo sea. Más que nada porque su cráneo no se asemeja al de una serpiente. Parece pertenecer más bien a un canino. Tal vez un perro o lobo. Vaya un mamífero cuadrúpedo. ¿Acaso podría ser Fenrir? El gigantesco lobo de la mitología nórdica. ¿Acaso fue un titán que murió en la Tierra Hueca? Pues basándonos en la lógica del Monsterverse podría ser. Ya que desde luego no es una serpiente. Así que Fenrir no me parece una opción tan descabellada. Todo lo que rodea a este titán es un misterio. Podemos especular qué es y qué fue lo que le pasó. Pero no hay una respuesta oficial. Podría ser Fenrir o cualquier otra cosa. No lo sé. ¿Acaso un World Dog colosal? Hay muchas posibilidades. Aunque como dije todavía es incierto. ¿Y vosotros? ¿Qué creéis que es? Pero bueno mis queridos amigos de YouTube. Este sería el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis dejarme abajo en los comentarios. ¿Qué os ha parecido Godzilla X Kong The New Empire? ¿Creéis que es la mejor película del Monsterverse? Dejádmelo en los comentarios. Por supuesto os pido una cosa. Que os suscribáis al canal. Y que dejéis vuestro like a este vídeo. Ayudaría mucho a crecer. Mis redes sociales también están disponibles. O sea Instagram, Twitter o bueno ahora X. O la plataforma morada. En esta subo directos y streams. Obvio jugando a juegos de monstruos y dinosaurios. Así como charlar sobre estas bestias. Pero bueno nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!